... ...un año más me dirijo a vosotros... ...para desearos una feliz Navidad... ...y un próspero año nuevo... ...son estas unas fiestas... ...familiares y entrañables... ...unas fiestas en las que... ...abrimos nuestros corazones... ...a todo aquello que de verdad merece la pena... ...a lo importante... ...a lo que no se puede tasar, medir ni pesar... ...a la fraternidad, a la humildad... ...a la esperanza, a la amistad... ...a las muestras de cariño... ...a la consideración al otro... ...a la alegría de vivir... ...a los buenos propósitos... ...para intentar ser mejores... ...más humanos... ...y también al recuerdo... ...al recuerdo de los que ya no están... ...entre nosotros... ...pero que permanecen para siempre... ...en ese rincón del alma... ...reservado a los más queridos... ...a los más amados... ...también es un tiempo propicio... ...para hacer balance... ...de lo ocurrido en el año... ...que está a punto de finalizar... ...tanto en lo personal... ...como en lo colectivo... ...como sociedad... ...desde esta perspectiva... ...y hablando de Ceuta... ...debemos reconocer que... ...que este año 2021... ...ha sido, está siendo... ...un año muy difícil... ...seguramente el más difícil... ...de nuestra historia reciente... ...la pandemia... ...a la vista está... ...nos sigue azotando... ...nos sigue amenazando... ...sigue provocando sufrimiento y dolor... ...sigue llevándose... ...vidas de los ceutíes... ...y del resto de los españoles... ...y de todo el mundo... ...sigue como digo... ...con ese reguero de sufrimiento y dolor... ...y con unas gravísimas consecuencias... ...económicas y sociales... ...por tanto... ...no podemos bajar la guardia... ...por tanto no nos podemos confiar... ...tenemos que seguir atendiendo... ...las recomendaciones... ...de las autoridades sanitarias... ...mascarilla... ...distancia personal... ...prevención... ...precaución... ...y vacunación... ...mucha vacunación... ...cuanto más mejor... ...estamos cerrando 2021... ...y como digo... ...la pandemia nos sigue azotando... ...y por tanto hoy... ...en nombre de todos los ceutíes... ...y en estas fechas tan señaladas... ...quiero tener un recuerdo muy especial... ...para esos hogares de Ceuta... ...que han estado... ...estarán marcadas estas fiestas por el COVID... ...quiero tener un recuerdo muy especial... ...para las víctimas mortales del COVID... ...en nuestra ciudad... ...y para enviarles en nombre de todos los ceutíes... ...insisto... ...un abrazo fraternal... ...de cariño sincero... ...a los familiares y amigos... ...de los que el COVID se ha llevado por delante... ...también... ...ha sido un año difícil... ...como digo, no sólo por la pandemia... ...ha sido un año singularmente difícil... ...para Ceuta... ...por el episodio vivido... ...los días 17 y 18 de mayo... ...un episodio que embargó... ...la atmósfera de Ceuta... ...de angustia... ...y de incertidumbre... ...que nos puso el alma en vilo... ...que nos hizo temer lo peor... ...una situación límite... ...de extrema gravedad... ...no podemos olvidarlo... ...pero tampoco debemos olvidar... ...que lo ocurrido... ...la reacción producida... ...durante y después... ...de dicho episodio... ...nos ha puesto en evidencia... ...algunas cosas que son... ...muy importantes... ...determinantes... ...para el presente... ...para el porvenir de nuestra tierra... ...nos ha puesto en evidencia... ...de una manera clara y rotunda... ...que en estos momentos difíciles... ...en unos momentos en los que... ...los desafíos, las amenazas... ...y los retos... ...son de esta envergadura... ...sólo cabe una respuesta... ...la respuesta de la unidad... ...política e institucional... ...y la respuesta de la responsabilidad... ...también nos ha puesto de manifiesto... ...que la defensa de nuestra españolidad... ...y por tanto de la integridad territorial de Ceuta... ...es un asunto de Estado... ...está garantizada por el Estado... ...y que por tanto... ...para tranquilidad de todos... ...no depende del color político... ...que tenga el Gobierno de la Nación... ...también nos ha puesto de manifiesto... ...que el sentimiento de pertenencia a España... ...es un sentimiento compartido... ...por todos los ceutíes... ...cualquiera que sea... ...el credo, el origen... ...o la raza de cada uno... ...nos ha puesto de manifiesto... ...que Europa está con Ceuta y con España... ...que también de Europa recibimos... ...un apoyo firme, explícito... ...inapelable e inequívoco... ...también nos ha puesto de manifiesto... ...que Ceuta ha dado al resto de España... ...y al resto del mundo... ...en esos días tan difíciles... ...una lección de entereza, madurez... ...serenidad, solidaridad y patriotismo... ...que la sociedad ceutí... ...ha puesto de manifiesto... ...que lleva en el ADN... ...la capacidad y el coraje para resistir... ...que no tira la toalla, ni mucho menos... ...que está dispuesta a superar las dificultades... ...por duras y difíciles que éstas sean... ...y que existe un compromiso... ...un compromiso cierto... ...de articular, de poner en marcha... ...de emprender una acción... ...estratégica, enérgica e integral... ...por parte del Estado... ...para la defensa de nuestra ciudad... ...para la protección y desarrollo de Ceuta. En definitiva... ...Ceuta ha sufrido un duro golpe... ...pero Ceuta sigue en pie... ...y saldrá adelante... ...es cierto... ...hay motivos para la esperanza... ...tenemos que afrontar el futuro con esperanza... ...tenemos ante nosotros... ...una oportunidad... ...la oportunidad... ...de dar un paso histórico... ...en el camino que desde hace tiempo emprendemos... ...y que tiene como meta... ...la Ceuta segura... ...estable... ...próspera, cohesionada y de concordia... ...que todos deseamos... ...y los ceutíes se merecen... ...juntos y unidos... ...lo podemos conseguir... ...juntos y unidos... ...aparcando las diferencias... ...en beneficio de lo fundamental... ...siendo fieles... ...al espíritu de acuerdo... ...y de encuentro... ...que animó y que está presente... ...en nuestra Constitución... ...juntos y unidos... ...lo podemos conseguir... ...y sobre todo... ...tenemos la inexcusable... ...obligación de intentarlo... ...nos asiste... ...una fuerza invencible... ...el amor... ...a esta tierra... ...y a su gente... ...una de las mejores maneras... ...que conozco... ...de servir... ...y amar a España... ...Feliz Navidad... ...salud... ...paz y bienestar para todos. ... 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